Según las primeras sensaciones, ¿cómo te sentís después del fallo? No, la verdad me sorprendió un poco la parte de lo que hace a referencia a Guitián y Del Barco. Lo de Gómez Páez más o menos era lo que esperábamos, lo condenaron con un homicidio simple. O sea, el fallo está diciendo que tanto Guitián como Del Barco son encubridores agravados, está diciendo el fallo, pero que los exime por el tema de su amistad supuestamente íntima. Sin embargo, no sé si se acuerda en el momento cuando el fiscal dio su alegato, especificó un par de cuestiones. Primero, que no estaba tan acreditada la amistad íntima por parte de ellos. Y segundo, que habían fallos cuando las amistades eran de los dos lados. O sea, también ellos eran amigos de Javier, sobre todo Del Barco. Bueno, ya después nuestros abogados verán el tema de la casación con referencia a las otras dos figuras, sobre todo a lo que es Del Barco y Guitián. Pero bueno... ¿Pueden encontrar tranquilidad después de este fallo? La verdad que sí. O sea, no lo consideramos justo. No consideramos justo que el señor Del Barco y Guitián anden libremente de la calle como si nada después de lo que hicieron. Es una cuestión que uno no siente que sí es una verdadera justicia. Pero yo siempre dije que era necesario llegar a esta instancia para cerrar ya de una vez todo esto. Y quedarnos satisfechos que hemos estado en paz y que siempre hemos pedido justicia por nuestro hermano. Y que nos hemos mantenido siempre en nuestro valor y en nuestra forma de ser. ¿La figura del homicidio simple quizá es lo que más tranquilo nos deja? Claro, el homicidio simple, o sea, capaz yo me imagino, ¿no? El tipo a no tener antecedentes penales, o sea, los jueces a la hora de establecer la pena, tienen en cuenta un montón de otras cosas. Eso también yo creo que capaz hizo que no sea 15, que sea 11. Pero bueno... ¿Una pena justa que usted de 11 años? Está condenado. Nosotros esperábamos más, pero capaz los jueces tuvieron en cuenta otras cuestiones que llevaron a morigerar un poco esa pena. ¿Cómo han vivido todo este proceso? El proceso ha sido muy difícil, ha sido muy triste, hemos recibido, como siempre digo, muchísimas acusaciones, se hablaron perversidades, muchas mentiras. De hace tres años, tres meses, nosotros nos hemos mantenido en silencio. Ahora ya la etapa del juicio oral, hemos decidido salir a hablar y a decir lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros sentíamos. a pesar de seguir recibiendo continuamente acusaciones, mentiras, difamaciones. Pero bueno, es un proceso necesario, es una tormenta necesaria que el ser humano ante estos casos debe pasar. Y bueno, acá se ha cerrado una ventana, por decirlo, pero no quise decir que está totalmente cerrado todo. ¿Qué sensación te quedan con la absolución del barco? Totalmente, me sorprende, me sorprende. Desde ya que me sorprende. Imagínese, una persona que hizo lo que hizo, anda libre por las calles, ¿no es cierto? Como repito, los jueces nos están diciendo, estas personas son encubridores agravados, eso nos están diciendo los jueces, pero al tener una amistad supuestamente íntima con el señor Gómez Paz, quedan en libertad. Desde ya, nosotros como familia, saber que toda la gente que ha seguido la prensa, o que realmente ha visto el juicio, no quedó lugar a duda, y los jueces mismos lo están diciendo, que el tipo enterró el arma homicida, que ocultó, que mintió, y bueno, a pesar de eso, va a andar libre por las calles, como si nada. Pero bueno, son esos capas de efecto de interpretación, y habrá que ver cuáles son los argumentos del fallo, y bueno, nosotros iremos en casación por ese motivo. Gracias. 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 Gracias.